Visto ejemplar, chulada de toro, Cárdeno, ya lo sorprendieron, ájale, anda mal, anda mal, anda mal, mando, anda mal, anda encuartado Armando, vamos viendo a ver si se logra quedar, anda encuartado, anda encuartado, anda encuartado, anda encuartado, anda encuartado, anda encuartado, ya lo soltó, ordenadamente lo suelta, y vamos viendo, le madrugó con el lazo cabecero, lo cual le agarró para ir a los cuartos delanteros, y este muchacho ordenadamente lo flojó, lo soltó, y le logran tenter y pegar otro bonito lazo, cabecero, échale José Sierra, échale José Sierra, alcanzó ir muy largo, se alcanzó a ir muy largo, Gil Rodríguez, este y capitán de esta cuadrilla, ánimo, ah que buena jugada, tordo Cárdeno, Cárdeno claro, torni delantero, en muy buenas carnes, échale Adán, échale Adán, ahí le viene, le gustó el retinto Adán, échale Brian, uno y uno, atrevidos de San Juan, parece que va a ser buena Gil, Amarres es buenísimo, a la mera cornomenta, por eso sigue y sigue siendo, jefe y capitán de esta cuadrilla, fundador de los atrevidos del mero San Juan, Gil Rodríguez, y vamos viendo, parecía que le pegaban por ahí el pial, a ver amigo Brian, bájale Amarres, ese salió, a la contra de Parate Baja, a ver Armando, vamos viendo, Mario, cuídalo Mario, amárrese, amárrese Mario, amárrese Mario, ahí los tenemos, estos hermanos Rodríguez, vamos ver, vamos ver.